Con la fe, con la fe La promoción lunática La promoción Pregunta donde se quedo Pregunta cuando fue que la muerte por su casa paso Pregunta por su vida y mira a su cuerpo Tiro en la mitad de la cabeza Y se pregunta si a su huerto va Si la muerte vino por él Llevándose alegría A su hermana la puedes ver Llorando todavía Todos se preguntan quién Pero nadie puede responder Hasta que venga el cierre en la mano del muerto Ahora es un fantasma que vive Pinta luego una pared El mismo que anda penando en el barrio No está tranquilo porque caminando con otro la fe Por la que se mató sin prestarlo bien Y para dónde es que se van Cuando por una tonta razón se van aquellos que más quieres Pregunto para dónde irán Es uno menos en el barrio y uno más para el recuerdo De pocos a pocos mi gente se desvanece Pero casi siempre son los que no lo merecen La muerte de un inocente Lo sabe la gente Pero nadie dice que se lo llevó Se rompe un corazón Lágrimas de madre Sangre en sus manos Y no lo comprende el padre Recuerda que la vida no tiene un valor Y grita al cielo Mejor recógeme a mi señor Pase lo que pase hoy Siempre con la mente Tu recuerdo en mi corazón Te llevaré Para donde quiera que yo voy Pienso diferente Y es que el amor que ahora está presente Pase lo que pase hoy Siempre con la mente Tu recuerdo en mi corazón Te llevaré Para donde quiera que yo voy Pienso diferente Y es que el amor que ahora está presente Dime dónde están los que desaparecieron Los que no volvieron Los que de uniformes se vistieron Donde están los que ya no están Del soldado Juan Que una bala despasó su cuerpo Con el ruido de una Son historias Como mi prima Gloria Que su cuerpo no aparece Pero queda su memoria Niña de cinco años Que su aliento ya es agónico Y es agónico Cuenta el cuerpo Pero un vuelto está en periódico La vida es una timba Que la suerte te depara La muerte está en la mano De aquel hombre que dispara Padre que espera a su hijo Que vive en la urbe Pero al día siguiente Lo recogen en la morgue Se cuentan morasías Y también los calendarios Primo nadie sabe Si caras en cementerios Como mi amigo Mario Que jugaba a ser sicario Hasta mató a su hermano Y lo tomó como algo serio Se cuentan morasías Y también las estadísticas Para la policía Un expediente más en balística La lista aumenta Y también el desenfreno Como aquel niño Que golpeado en el hogar Se siente ajeno Le ponen freno Y toma la decisión Sacando la pistola De su padre en el cajón Su lápida ahora pinta Hijo mío Te queremos Si la muerte nos permite Algún día nos veremos Pase lo que pase Hoy Siempre con la mente Tu recuerdo En mi corazón Te llevaré Para donde quiera que yo voy Pienso diferente Y es que la muerte La muerte ahora está presente Pase lo que pase Pase lo que pase Siempre con la mente Tu recuerdo En mi corazón Te llevaré Para donde quiera que yo voy Pienso diferente Y es que la muerte Ahora está presente ¿Dónde van? ¿Dónde? Dime dónde van las almas Que se pierden en el camino De la vida ¿Dónde van? Dime dónde van Se detienen pulsos Y otros por impulsos Para el diván Penas que se cuentan En la esquina En la esquina Con la neblina Que la muerte se apresina Por la acera Jóven estudiante Muere en una barra Otro lío de pandillas En el diario aparecerá La vida se desaparece Como el humo de un cigarro Loco disparando Desde un carro Otra vida que se pierde Bajo el cielo gris No se puede ser feliz Cuando gente muere En un desliz Como Marco Que soñaba con ser narco Viajar en barco Y olvidarse de las penas En su cuarto Pero cada vez que parcha Ya se siente harto En su corazón Martito marcha Para el infarto Almas en oferta Como Berta Como Berta Se acuesta en una cama Pero en otra se despierta Son catorce años Y ya perdió la niñez Ya desaparece un viernes Y no regresa En dos o tres Coleccionando amores Sin importancia A los rumores Malos menores Sin temores Y sin valores Deambulando en cada city En cada city Con el futuro A convertirse en un graffiti Pase lo que pase Hoy Siempre con la mente Tu recuerdo En mi corazón Te llevaré Para donde quiera que yo voy Pienso diferente Es que el amor Señor está presente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!